Tieneis que coger un capital en cada equipo. Los demás, para el primer juego, cogemos los partos y nos tomamos los otros. Todo menos el capital. El juego existe. Tieneis una pelota. De primero a la pila, de primero a la pelota. El capital va a estar detrás de la pila. Solo diciendo izquierda y derecha. Nos consiste en empezar allí y meter el balón dentro del área. El primero con los agos tapados tiene que meterlo. Nada más que el capital diciendo izquierda y derecha. Cada balón que metáis, dos puntos. Hay que llegar, lanzar, cogear. Meter el balón en el área. Tapar aquí en los agos porque si no, no tiene... No tenía que llegar. Amarillo y el bol. Amarillo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, volvamos! ¡¿Hay alguna entrañita!? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! Es uno por el, fila a todos. Párenlo, párenlo. Izquierda, izquierda, izquierda de sangre. Corremos un poquito. Corre, corre, corre. La gente está corriendo. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. ¡Aquí va, no, no! ¡Aquí va, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! 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 ¡Moya! ¡Mala! ¡Sigue, sigue! ¡Mal arte, mal arte! Otra vuelta, vale, un momento, paramos, tenéis que meter a las vueltas, meter a las vueltas, son dos puntos cada uno que metáis, ahora va a ser igual pero sin hablar, el capitán el capitán solo puede tocar el costado, el capitán solo puede tocar el costado para decir que el capitán tiene que ir transmitiendo hasta el estímulo y el capitán solo puede tocar el あり vivipo. ¡V Ensuite! ¡Ahí, ahí, tira! ¡Ahí, ahí, tira! ¡Ahí, ahí, tira! ¡Ahí, tira! ¡Ahí, tira! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, tira! ¡Ahí! ¡Ahí, tira! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!